¡Que las hayas! Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios No, no, no subí, no subí Date lento de mierda Dimeo al éxito, ok, una suma Una suma Misterio, 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 da igual, ¿ah? Igual No sé Ok, pues hay que buscar números, entonces Coño Andy, verga, chavos Ah, mi gracia Otro clima